Este es un peinado bohemio, miren van a tener su cabello super bien desenredado, van a tomar cabello de un lado, más o menos a esta altura. Lo que van a hacer es una trenza básica de 3 mechones o 3 cabos de cabello, sencilla y fácil de realizar. Van a comenzar a pellizcar su cabello jalándolo de ambos lados para de esa manera le logren dar volumen y sujetan con una liguita. Ahora van a cruzar por la parte de arriba y con ayuda de un pasador van a sujetar muy bien para que de esa manera no se suelte y les quede este bonito peinado. Hola, el día de hoy les voy a compartir diferentes peinados fáciles, sencillos de realizar ustedes mismas para cabello medio largo, más o menos a esta altura y cabello largo pues ni se diga. Son unos peinados tan preciosos y tan bonitos que espero los realicen, sencillos, fáciles de hacer, con trenzas y sin trenzas, desde las trenzas burbujas hasta las trenzas básicas hasta un moldeado. Si tú quieres ver cuáles son te invito a continuar viendo este video. Este es un peinado para cabello largo. Vas a comenzar a desenredar muy bien tu cabello, humedécelo para que evites la arzuela y no lo maltrates. También hay algunos productos que te pueden ayudar para retirar el frío y ayudarte a desenredar muy bien tu cabello. Vas a comenzar a peinar y tratar de no dejar ningún nudo en los lados, ni en la parte de la nuca, ni en la parte de enfrente, para que de esa manera les quede muy bien esta coletita. Recuerden hacerlo así como ven en el video. No presionen tanto y en un pasador van a colocar una liguita. Una vez que la tienen bien colocada, la liguita es la que les va a ayudar para que ustedes puedan sujetar muy bien esta coletita. Este es el truco de este peinado. Van a enrollar muy bien y el pasador lo van a esconder por debajo como pueden ver en el video. Lo esconden muy bien. Una vez haber hecho eso, lo que van a hacer a continuación es con la punta fina del peine, es tomar un mechón de cabello y van a empezar a hacer crepe. ¿Cómo se hace el crepe? Peinando de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo por mechón. ¿Para qué va a servir? Para que de esa manera la coleta se vea con volumen, se vea levantada y no se vea toda caída. Pueden colocar spray, alguna espuma, lo que ustedes tengan de su preferencia. Pero realmente este peinado es súper fácil y sencillo de realizar y una coleta distinta. Este peinado, chicas, es similar al primero que les mostré y les voy a contar. Y quiero que ustedes noten la diferencia. Miren, tomó cabello igual de un lado en la parte baja. Y va a hacer una trenza de tres mechones o tres cabos de cabello, como ustedes las conozcan, son trenzas básicas. Comienza pellizcando el cabello de ambos lados para dar volumen igual que el primer peinado. Sujeta con una liguita al final. Y una vez que la tiene, la va a cruzar igual por encima. El partido que tiene en la parte de enfrente no es vertical, sino es así más o menos de lado. Y listo. De por si esta chica tiene el cabello precioso y era un rojo divino, coloca un poco de spray para evitar, no sé, los pelitos. Y va a ser una coleta. Esta es la diferencia de la que te estoy hablando de este peinado. Haces una coleta, abres un poquito de en medio, cruzas el cabello por atrás, o sea, lo pasas así por atrás. Y listo. Mira, acomodas muy bien. Cubres muy bien la liguita y ya nada más, das un poco de volumen, colocas spray y precioso divino peinado. La verdad es muy bohemio, muy lindo. Este es un peinado para cabello medio largo y largo, ¿ok? Miren, van a hacer una coleta en la parte alta, se van a ayudar con una liga. Van a hacer otra coleta en la parte de abajo y se ayudan de igual manera con una liguita. Pero ahí lo que van a hacer es tomar la primer coletita y sujetar con la segunda. No aprieten tanto y empiezan a dar el efecto burbuja. ¿Cómo se hace? No apretando tanto el cabello e ir dándole volumen para hacer el efecto de las burbujitas. Las que ustedes quieran dependiendo del largo del cabello. Realmente este es un peinado fácil, sencillo de realizar tú misma. En este peinado, chicas, pienso yo que la chica está aplicando un shampoo en seco. Eso quisiera pensar yo, no lo sé realmente. Está haciendo una coleta en esta zona de aquí. Se ayudó con una liguita y está abriendo por la parte de en medio. No aprieten tanto los peinados, no los dejen tan apretados para que no le batallen. Y tomó dos mechones de los lados y los cruzó por en medio. Los va a sujetar y se va a ayudar con una liguita. Da volumen de igual manera. Estos son peinados bastante bohemios, bastante fáciles. Y hizo lo mismo con otros dos mechones de cabello. El sobrante del cabello lo está escondiendo por la parte de la nuca. Y se va a ayudar, me imagino yo, que con pasadores. Pero, si tú quieres llevar ese peinado al final, lo puedes hacer. Ahora sí que depende del largo del cabello que tú estés manejando o el que tú tengas. Pero es un peinado precioso, divino y fácil. Este peinado, chicas, es literal un chongo desenfadado. Así, fácil, rápido, cinco minutos. Van a tomar la liga que utilicen para su cabello, de tela o no. La van a colocar. Van a hacer el chonguito y comienzan a dar una especie de volumen. Va a ayudarse con un peine como este que tengo aquí, que yo utilizo demasiado para los peinados. Y lo que está haciendo es dar un efecto de crepe. Miren, toman el cabello y de arriba hacia abajo, hasta donde ustedes quieran. Ahora, lo que está haciendo es el chonguito. Está cubriendo el demás cabello. Y va a colocar nuevamente algún pasador. Y listo, coloca spray, lo que tú quieras, pero está perfecto. Perfecto. Les comparto este que es una chica, un top en los peinados, en cualquier cosa que tenga que ver con el cabello. Realmente a mí me encanta cada uno de sus peinados, todo lo que haga. Miren, aquí lo que va a hacer es una división en la parte de arriba. Y va a tratar de moldear muy bien su cabello. Recuerden siempre colocar un protector de calor súper, súper importante, porque de esa manera van a cuidar su cabello. Recuérdenlo muy bien. No nada más es planchar, enchinar, moldear, no. Siempre hay que proteger el cabello. Miren, está tomando un mechón con una tenaza amplia y grande. Y está tratando de hacer una especie de rulos. Pero no son chinos, no son rizos, no. Es un rulo, ¿sí? Está tratando de tomar por mechón para que de esa manera le quede mejor el moldeado. Enrolla, espera unos segundos, dependiendo del calor. También algo súper importante es no dejarlo tanto tiempo, por favor. Porque pueden quemar su cabello, lo pueden trozar, lo pueden maltratar. Jamás se hace eso. Miren, ella lo hizo nada más en la parte de arriba. Supongo que hasta ahí lo dejó. Lo está acomodando y la verdad le quedó perfecto. Le quedó divino, con buen volumen, fácil y sencillo. Si te gusta tener el cabello suelto, este es un buen método para que tengas un peinado moldeado perfecto y sencillo de realizar. Y te vuelvo a decir, no olvides proteger tu cabello para que no te arrepientas de utilizar estos productos. Y listo, divino y fácil moldeado. De esta manera llegamos al final de este video. Como vieron, son peinados súper sencillos de hacer ustedes mismas. Tanto el moldeado final que les mostré, con una simple tenaza puedes lograr ese efecto en tu cabello. Pero acuérdate, por favor, de cuidarlo y protegerlo muy bien con un protector de calor. Para que de esa manera no te vayas a quemar o maltratar tu cabello. Si te ha gustado este video, te invito a darme like, a darme un pulgar arriba. Créeme que me ayudas demasiado. Y si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Para que de esa manera no te pierdas los peinados, los maquillajes y cada video que te estoy compartiendo día con día. Mis redes sociales se los voy a dejar en la cajita de descripción. Por allá las espero y el despapalle que tengo atrás es porque estoy remodelando y acomodando mis cosas. Así es que me despido de ustedes. Nos vemos pronto en un próximo video. Bye.